Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí con nosotras, aquí está Irma, hoy está Jessica Ajá, hoy va a salir aquí con nosotros, está aquí con nosotros Si es que no había podido venir, como ustedes saben que estoy trabajando y por eso casi no me da tiempo de venir aquí Pero cuando, cuando, ajá, cuando estoy descanso me vengo aquí a molestar a las patojas también A molestar a Irma también Bueno, hoy le tenemos una sorpresa a Noemi, le vamos a hacer una su gallinita asada y su caldito Aquí tenemos las verduras, esto es lo que le vamos a echar, solo estas verduras porque dicen que las otras le hacen mal o no sé qué Aquí tenemos la zanahoria, un whisky, tomates, la sopita y hierbabuena Eso es lo que le vamos a echar al caldito y después la vamos a asar, ya matamos la gallina Ahorita solo, una se va a quedar aquí pelando la verdura y nosotras nos vamos a ir a pelar la gallinita Para que esté, este, algo luego para el almuerzo y es tarde Ahí están ya las patojas pelando la gallina ¿Está dura o está suave? Está un poco dura Sí Está dura Quiere bastante fuerza ahí para arrancarle las plumas Ajá Sí, la metimos en agua caliente pero como que ya está muy grande esta la gallina No, es que ella no quería que la mataran por eso No, tal vez Ahorita vamos a ir a ver que está haciendo Jessica Ella está, se quedó allá pelando las verduras, ahorita voy a ir a ver Ahí está Jessica pelando ya las verduras Ya ahorita estoy pelando las zanahorias, así las voy a, así las voy a, en rodajitas Sí, porque como está chiquita las zanahorias Y bien delgaditas están esas Ajá, si estuviera grande sí lo hubiera hecho en cuadritos Pero como está chiquita, si las parto más, van a quedar más pequeñitas, mejor solo así Ajá Y solo así voy a terminar de pelar esta Y esto, solo estas le vamos a echar, está ya no perdiendo mucho Sí, muchas zanahorias Ajá Solo eso y el whisky va Sí, el whisky Y el tomate El tomate Y la hierbabuena Ajá, eso le vamos a estar echando Y la sopita Ajá Aquí estamos, este, para quitarle la, esta la primera como capita a la gallina Sí, porque Sí, porque así es más fácil poniéndolo al fuego Se, como que si se le levanta, verdad Sí Y sale más rapidito Ajá, sale más fácil Y en esa capita donde está todo lo sucio, donde andan ellos caminando y todo, ya lo de, lo de adentro así ya, ya está bien limpio Ajá Sí, miren, es fácil, sale fácil y también hay que poner la gallina por si le quedan así los pelitos Ah, sí, porque tiene bastantes, ¿verdad? Ah, sí, abajo De ahí creo que no se mira No Pero de aquí sí, para que se quemen los pelitos y quede bien limpio Sí, porque nos cuesta quitárselos porque son bien delgaditas, se miran que son más delgaditos que el pelo de uno Ajá Son bien finitos Sí, pero lo ponemos aquí en el fuego para que todo se le vaya quemando Ajá, para que se le vaya quemando Sí Ahorita ya quedó bien pelona Ay, sí, ahí Ay, sí ya está Pelona y pelada porque se les peló un poquito Sí, es que vieras que estaba bien dura Ah, sí Estaba bien dura, nos costó un poco que estaba bien dura y pasó así, así la tuvimos que pelar Sí, de todos modos también dicen que hay que quitarle un poquito el pellejito Ah, sí Para dársela a la noemía hay que quitárselo Está bien así Ahorita ya quedó bien limpio Y así también vamos a sacar las tripas Bueno Bueno, yo ahorita estoy bañando a la gallina porque lo que pasa es que como eso junta mucho el sucio Y por eso es que hay que bañarla y lavarla bien Como esa donde quieras andan echando Y lo bueno es que no agarra el sabor a jabón, ¿verdad? Aunque le pase uno así Ah, sí, porque como hay que lavarla bien, saber lavarla bien No sabe suficientemente agua para que no se pegue el jabón Después de lavarla, entonces aparte Sí, allá está Lady ve limpiando Lavando también la verdurita Para el caldito Sí, ya estamos de telarla y picarla y hasta la estamos lavando Esa gallina no la vas a partir Irma, solo la vas a dejar así enterita Ah, bueno, que sí le vas a quitar las patitas Sí, las patitas y la cabecita ¿Solo eso? Solo eso Ay, las cositas de las alas Ay, las cositas de las alas Ahorita ya saqué las tripas Y miren, tiene un huevito Le salió un huevito El otro ya está bien grande Pero todavía no está duro, ¿ah? No está duro No está duro, ¿verdad? Pensé que ya le falta Y esos ahí se los vas a dejar y no se los vas a sacar Ahí se los voy a dejar porque sale bien rico así Pero será que no se le van a deshacer No, fíjate porque yo una vez sí cocido de una gallina Ay, se le salió uno Sí, bien rico, así cociditos salen ricos Sí, de que salen ricos, sí, pero yo digo que tal vez se pueden deshacer No, fíjate porque una vez sí una gallina así con huevito Ay, no, cortalo Bueno, ya arreglé la gallina Ahorita le estoy metiendo las patas para que no se desciende Y eso es todo lo que ya quedó arreglada Así quedó la gallina Qué bonita se mira así Sí, bonito se ve Tiene bastante gordura Sí está gordita la gallina Ahí está toda la gallina Y ahorita solo falta que se cosa y dorarla Y de ahí llevársela a él Ah, Noemi Que se la coma ya Bueno, ahorita está Jessica echando la gallina, ¿verdad? Sí, ya estaba hirviendo el agua y que se cosa un poquito Pues le vamos a sacar y le vamos a echar las verduritas, ¿verdad? Y la sopita Sí, ahorita para que se cosa bien y ahí luego el tomate Así como que si ya era algo grande la gallina, algo viejita va a costar que se cosa Sí, pero como con bastante leño Eso es lo bonito de cuando uno cocina de leña Con leña, vale, puede meter la leña Sí En cambio así en estufa, solo con lo que tenga Más se gasta el gas que Pues sí, en cambio ahí sí A puro leña se está cocinando Sí, está bien seca Pero lo bonito también Bueno, que también así cocina con leña cuando está lloviendo Y no hay leña seca, eso también cuesta Cuesta que arde, pero ahorita es también seco porque Eso sí, mira, ya lo movía, comenzó a agarrar más llamita Sí Ahí está, ahí vamos a dejar que se coza un rato Bueno, ahorita ya se coció un poco la gallina Ahorita voy a dejar caer la verdura Sí, aquí está la gallina ya se está cociendo Ajá Sí, ahorita voy a dejar caer la verdura para que se coza la verdura Y luego, este, ah, dejo caer las dos sopas para que le penetre el sabor Si no, no se penetra el sabor Ajá Ahorita voy a dejar caer las dos sopas para que se coza Y que penetre un poco el sabor Y eso es todo Después de eso, asarla Sí, ya solo falta asar la gallina y ya Sí Bueno, este, ya hecha todo lo que es el ingrediente Tomate, hierbabuena Ajá, ahí se puede ver Ahí está la gallina cociendo Ya le hecha lo que es zanahoria y el whisky Y la hierbabuena y la sal Sí Ah, y la sopa No se le va a echar ni consumen sabrón porque como ella es con cesárea no sé si tal vez le puede hacer más las cosas Ajá Y solo eso le echamos Sí Ajá Y aquí está, ahí está Jessica pelando el melón para hacer el fresco Sí, vamos a hacer el fresco de melón Ya tenemos aquí la licuadora, es para licuarlo Y mientras está la gallina, mientras la asan Ajá Sí, es que queremos llevar ya todo preparado para solo ir a almorzar allá Llegarle allá a la Noemi con todo ya listo Ajá Bueno, por fin estuvo la gallinita, sí estaba algo durita, ¿verdad? Sí, estaba bien durita Pero ahorita ya Ya se coció Ahorita asarla, solo asarla y nos vamos para ya comérnosla Yo tengo que la pongo en la brasa o en el plato Ahí cuando ven, de una vez ya Ahí está Y ahí está el caldito Ahí está el caldito, le huele rico Le voy a enseñar los huevitos que tenía la gallina Bueno, lo metimos en la bolsa porque se recoce mucho Ajá Ahí está Ahí son los huevitos, se gustan los huevitos Sí, son bien ricos, ¿verdad? Sí, son bien ricos, así cocido ahí Como es gallina, ¿verdad? sale bien rico el caldo Sí, bien cambia bastante el sabor de la gallina criolla que la comprada, ¿verdad? Y así la de la tienda, dijo, sí Bueno, ahí ya va a estar rapidito, hay bastantes bracitas Ahí ya va a estar la gallinita Bueno, yo también los quería invitar a que se suscriban a mi canal Bueno, ahí está Jessica para que la mire Yo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal Bueno, yo subo, les comparto videos de manualidades Para los que les gustan las manualidades, yo ahí las hago Este, los invito a que se suscriban y que me comenten ahí Que a ver si les gustan mis manualidades Yo parezco como Jessy manualidades Entonces ahí está soplando, rosita Espero que esté lista porque ya es tarde Sí, pero ya solo eso y ya... A ver, ojalá que no haya almorzado la 9000 Esa es la gran sorpresa que le vamos a llevar Nos vamos a ir corriendo Bueno, ahí está Irma, ahorita miren cómo quedó la gallinita bien asadita Sí, bien doradita, qué rico Ya miren, bien, bien doradita, hasta hambre media ya Pues sí, pero ya es tarde Entonces ahí meterla al tránsito Se queda la gallinita, se ve pequeño y así asadita Pero asadita como que se les va chupando Vamos, ahorita ya nos vamos a ir, ahí lleva la gallina Irma Aquí pusimos el caldito, vean si lo llevamos Sí, porque está bien caliente Está bien caliente, así quedó bien Y esta es la gallinita que va aquí, ya asadita Allá trae el fresco, leen Y el fresco es solo para nosotros porque Naremi no puede tomar fresco Pues sí, ella creo que va a tomar... Bueno, por fin llegamos aquí donde lo venimos Ahí están las patajas sirviendo Estoy sirviendo el pollo Ah, sí, ahí está el pollo Ahí están Ya lo partimos Ahorita hay que servir un pedazo cada plato para que nos la comemos y también la Naremi Sí, la vamos a acompañar Ajá Acompañar a comer, yo aquí estoy sirviendo el fresco Y hasta Wilder va a estar aquí, ¿verdad? Ah, sí, vamos Le vamos a ir a decir ahí hasta la vez Le vamos a invitar a Wilder a que nos acompañe Ajá El día de hoy Ahí está Lady también Sí, sirviendo el caldito, ¿verdad? Ajá Esta es la pechuguita de Noemí que le vamos a darle porque como... Bueno, yo ahorita voy a ir a llamar Andame Ahorita va a ir Jessica a llamar, a invitarle a ver qué era su almuerzo Ahí está Noemí Ahí está Noemí, ya vienen entonces al almuerzo Una invitación Ajá Ah, sí Una sorpresa que le tenemos aquí en la mesa Espero que les va a gustar la comida que preparamos Ajá Está riquísima la comida Sí, ahí Ahí tomen asiento Ahí están sus comidas sentitas Ajá Ahí están en la mesa Noemí y Wilder Están almorzando Ahí está el bebé pero todavía no come Ajá Que se apure de comer después como yo Es incómodo comer con alguien en el hotel, ¿no? No se puede No se puede, ¿verdad? No A ver cómo comía mi mamá Si no hayan ayudado Lo dejaban de acá Ah, ella se rochaba así a tuto Dice Ah Dice que podía comer así Si no, pero también parada dice Porque sentada no puede Y como cuando No, y cuando se sentaba dice que Se ponía a llorar Pues sí Ella quería que Andrea Tu quería Ya se está ahogando, güey Bueno, ahí están disfrutando el almuerzo Junto, acompañada con sus hermanas Ahí están Ahí está el nene bien dormido Riendo, se está mirando Ah, se está riendo Con los ojitos cerrados ahí Se está soñando Yo me imagino que ya tenía hambre ya Hace rato que no comía Ah, sí Hace rato que no comía Ah, sí Hace rato que se durmió Sí, ya hace rato que se durmió Sí, ya se lo vino ahora que vino ya Ah, sí, ya le había dado Bien, ahorita voy a comer, solo voy a grabar un ratito Y de ahí luego ahorita voy Ahí tengo mi comida servida Ahí está la comida La mía Sí, ahí está Yo vi un video de ustedes donde decían que no puede comer pollo la mamá Sí, pero ahí comentaron que sí, sí puede Ajá, muchas personas dijeron que sí se puede, por eso se la hicimos Sí ¿Tal vez? Sí, es que son creencias digo yo Unos dicen que sí y otros que no y así Y así, a ver, tal será la verdad A ver Pues sí Como no, como todos los días Están bien Pero está asado, ¿verdad? Sí Cocido y asado Cocido y asado Y horneado Y horneado Horneando se vino en todo el sol de allá para acá De la casa de Irma Allá lo preparamos como hay juego y hay leña Y es una sorpresa que le habíamos preparado a Noemi No sé, no del horno Sí, está rico el caldo, ¿verdad? A ver qué van a decir ellos si les gustó o no Bien, rico Yo casi no como caldo de gallina ¿Eso es caldo de gallina o solo es caldo? Caldo de gallina No Decirían porque ahí pusieron la gallina ¿Ahí pusieron eso? Sí, la gallina la pasamos después a hacer Ah, ya, ya A veces no le gustan las comidas sin caldo Seca Igual el caldo de res que así no le gusta Me parece que El caldo de res, este El olor es muy permanente Ah Cuesta que sale Entonces si uno quiere salir rápido entonces queda ahí Y el caldo de gallina no es que no me guste sino que casi no lo doy porque no lo preparo Ay Bueno, yo también ¿Ustedes que no tiene sabor? Yo también Pero si Pero si Más rico el caldo de gallina que el caldo de pollo amarillo Dije yo que iba a matar No, mejor venderla y comprar comida china Dije Ve 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 y eso fue lo que preparamos el día de hoy. ¿Cuánto tiempo le sumó? Dos días. ¿Sabes que esa gallina como que tiene ahí? Estaba bonita, fíjate que nos tocó pelarla. Sí. Sí. También costó que se cogiera bien. Bueno, ahí está Irma ya. Ya almorzando porque ella estaba grabando hoy en día y ahorita estoy grabando. Ajá. Ahí está mi mamá también. Sí, ahí está. Ella andaba comprando tortillas por eso no estaba ahí comiendo. Ahorita sí ya está almorzando. Yo quería decir algo. La verdad es que yo no me esperaba el almuerzo, yo estaba viendo llegar de trabajar y todo. Trabajando. Con los hijos. Pero no tenía en mente que no se iban a hacer algo, entonces les agradezco a cada una por el... por esa sorpresa o almuerzo, ¿verdad? Este... Por las dos cosas. Uno sabe que piensan preparar esto, entonces se necesita, como dijera yo, ganas. Yo no sé si lo hicieron por los míos, pues, nene. Por los tres, por los tres, por los dos. Bueno, entonces, gracias a todas por tomarse el tiempo y hacer esto. Este iba a ser mi mamá sobre para que vean que no es mentira. Yo no sé si la iba a mostrar guita, pero... Ah, sí, pero como ya ve, no se puede. No, siempre la amo. Está rico. Muchas gracias y buen provecho. Gracias. Y gracias a ustedes por traerme esta comida. Yo casi no había comido pollo. Porque dicen que es malo, pero sabe esto. Como no es de todos los días, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. ¿Por qué se llama? Entonces... Muchas gracias a ustedes. Como dijo Willard, no nos esperábamos desde el almuerzo. Está muy rico. Vaya que no hayan almorzado todavía. No. Sí, porque nos entró un poco la tarde, ¿verdad? Y eso teníamos miedo que ustedes tal vez ya habían almorzado, ¿o qué? No, el secretario acaba de venir y ahorita le pasó todo su comida a doña Elena. De querer hableo. Pero... Gracias a ustedes ahí por el almuerzo. Bueno, y ese es el video que ya salió el día de hoy. Ajá. Bueno, ojalá que a ustedes también les haya gustado. Sí, ¿cómo ya lo fue? Estar sorpresas. Ajá, y que estemos compartiendo la sorpresa que le hicimos a Noemi y al bebé también. Pero es que solo... Ya le estoy solo oliendo, ¿está? Todo se quedó dormidito, ya no se movió. Ya se llenó con el olor. Ajá. Este es el primer video donde yo estoy con las gonzales. Como se la pasa trabajando. ¿Qué robás que no la pasa aquí? Yo siempre la mimo ahí todas las tardes que llevo a la casa de Pongo a ver ahí. Bueno, yo ya sigo comiendo. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.